Hola, hoy comenzaremos nuestro programa hablando de simetría. A estas transformaciones geométricas las podemos encontrar en expresiones artísticas, en la ciencia, en la naturaleza o cuando nos miramos al espejo. Cuando mencionamos la palabra simetría hablamos de una correspondencia en forma y tamaño de dos objetos o de dos partes de un objeto y de un modo la asociamos a equilibrio, armonía o concordancia. Lo interesante es que ese concepto lo utilizamos en lugares muy distintos como la naturaleza, el arte o la ciencia. Para hablar de la simetría en matemática es importante recordar que un movimiento es una transformación de la posición de una figura en el plano. Pero a pesar de ese movimiento la figura conserva la forma, el tamaño y las dimensiones, es decir, las distancias entre puntos de la figura y la amplitud de sus ángulos. En el plano existen tres tipos diferentes de movimientos posibles, traslación, giro y simetría y simetría. Y a su vez existen dos tipos de simetría, la axial y la central. La simetría axial es respecto de un eje, mientras que la central es respecto de un centro. Justamente hoy vamos a explorar algunos casos de simetría central. La simetría es un recurso habitual y práctico, utilizado por los arquitectos cuando tienen que diseñar, por ejemplo, viviendas que comparten un terreno. Supongamos que ya diseñamos un departamento. A partir de ese diseño podemos armar una planta del edificio usando simetrías axiales. En cada piso del edificio vamos a construir cuatro departamentos como el del plano. Primero tomamos como eje de simetría la recta AB, que es paralela a una de las paredes, y buscamos el simétrico del departamento diseñado. Y luego tomamos como eje de simetría el eje CD. Con ese procedimiento logramos diseñar una planta con cuatro departamentos idénticos ubicados simétricamente, sin olvidar los pasillos y los servicios comunes como una escalera, ascensores, depósitos para la basura y otros detalles. Analicemos un poco nuestra creación. Podemos ver que el departamento 2 es simétrico del 1 respecto del eje CD, mientras que el departamento 3 es simétrico del 1 respecto del eje AB. ¿Y qué ocurre con el departamento 4? Es simétrico tanto del 2 como del 3, pero también lo es respecto del 1, aunque en este caso no lo es respecto de un eje, sino de un punto. Ahora, tomemos el punto de intersección de los dos ejes y llamémoslo O. Tracemos una recta que une el vértice más lejano a O del departamento 1 con dicho punto. Al prolongar la recta, corte el vértice más lejano del departamento 4, pero si tomamos la distancia que hay entre ambos vértices y el centro O, comprobaremos que son iguales. Esto ocurre con cualquier punto del departamento 1 y algún punto del departamento 4. Los puntos que se corresponden por este movimiento son simétricos entre sí por una simetría central respecto del centro O. En viviendas, escuelas y hospitales, en el trazado de rutas y en la construcción de puentes, podemos reconocer elementos de simetría y más específicamente de simetrías centrales. Pero mejor escuchemos a un especialista. Un claro ejemplo de simetría acá en la Argentina es el Congreso Nacional. En la composición del... no solo es un claro ejemplo en sí mismo, sino urbanamente simétrico, porque Avenida de Mayo remata en el eje del Congreso, con lo cual vos tenés una simetría urbana que está dándole contexto y remate visual a una pieza de importancia urbana como es el Congreso de una nación, nuestra nación, y el eje de Avenida de Mayo remata en el eje del Congreso rematando la cúpula, poniéndola en eje y dándole la importancia que tiene para nuestro país y la organización de nuestro país. De hecho, así como hay simetrías urbanas, hay simetrías edilicias. La simetría urbana en ese punto está rematando, por ejemplo, en Avenida de Mayo, volvemos a decirlo, está rematando en Casa Rosada por un lado y en el Congreso por el otro. Con respecto a los tipos de simetría, tenemos la simetría que se denomina axial, por un lado, que axis es eje, que lo único que significa claramente es que la simetría se va andando a lo largo de todo un eje visual. Ese eje visual va siendo, así como hablábamos de Avenida de Mayo, por ejemplo, también se va dando dentro de un mismo edificio o dentro de una catedral, donde a través de un eje va teniéndose como el reflejo de un lado exactamente igual del otro, como si hubiera un espejo, de alguna forma. Con eso llevado a dos direcciones te da la simetría central, como en la Villa Malcontenta de Palladio o muchas iglesias renacentistas, sobre todo en el Renacimiento con la Vuelta al Hombre y el estudio de las matemáticas y todo ese florecimiento que hubo a posteriori de la oscuridad de la Edad Media. Otro ejemplo de simetría urbana importantísima y del mismo tenor que La Plata es Versalles, en París, donde todos los jardines a lo largo de metros y metros y metros de largo van discurriendo a través de un eje, esa simetría no es central, es axial, van discurriendo a lo largo de un eje que casualmente remata en el lugar donde, en la cama del rey. Todo el eje de Versalles, que es muy largo, con todos los parterres y armados florales, de macizos vegetales y demás, propios del criterio del diseño del jardín francés, discurren a lo largo de un eje y rematan en la habitación y la cama del rey Sol. Ese es un ejemplo urbano, no central, pero muy definitorio a nivel simetría, donde el remate del eje es lo más importante, que es el rey. Como en el cristianismo, el remate del eje en una catedral es el altar, es el vínculo con Dios. Vimos que una simetría central permite obtener figuras simétricas, aunque no sean como las imágenes reflejadas en un espejo, como las simetrías axiales. Además, podemos ver que aplicar dos simetrías axiales de ejes perpendiculares equivale a aplicar una única simetría central con centro en el punto donde se cruzan los ejes. Lo mismo podríamos haber conseguido aplicando una rotación de 180 grados. Hay mucha simetría por explorar y descubrir. Cuando regresemos, vamos a detenernos en varios ejemplos para entenderlos y apreciarlos juntos. No, no, no. No, no. Dos objetos o dos figuras pueden ser simétricos respecto de un eje o de un centro. Pero también hay objetos y figuras que tienen simetría interna. Eso quiere decir que hay un eje o un centro que nos permite obtener por una única simetría la misma figura. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo de simetrías visibles respecto de un eje. Para ello, necesitaremos de algo que está al alcance de todos. El cuerpo humano. Dividámoslo imaginariamente con una línea que pasa por el centro de la nariz y por el centro del ombligo. Como vemos, las mitades que resultan son casi iguales. En la naturaleza podemos encontrar muchos cuerpos simétricos. Las alas de una mariposa o el caparazón de una tortuga son algunos de ellos. También vale la pena observar el diseño de muchas flores con simetrías muy llamativas. O las hojas de plantas y árboles en las que la nervadura central es el eje simétrico de la estructura. Mi amigo Roberto tenía dos hijos gemelos que se habían acostumbrado a tener todo igual. Si uno tenía una remera roja, el otro tenía que tener una idéntica. De alguna manera, los padres tenían la culpa porque desde chicos los acostumbraron así. En la casa compartían una habitación que era la mitad de uno y la otra mitad del otro. En la habitación cuadrada había dos ventanas enfrentadas, dos camas enfrentadas, dos escritorios enfrentados y todo lo que había en la habitación estaba enfrentado para que cada uno de los gemelos tenga lo mismo que el otro y en el mismo lugar. La única manera de tener eso era manteniendo una perfecta simetría en la habitación. El único problema era que había una sola puerta. Pero por suerte estaba en el medio de una de las dos paredes y pudieron entonces hacer que el eje de la simetría que tenía la habitación pasara por el medio de la puerta. Roberto estaba un poco cansado de esta completa y permanente igualdad entre todos y decidió que los iba a poner en un problema. Para eso buscó una casa que no tuviera habitaciones cuadradas. La que encontró tenía habitaciones de diferente forma y en particular una de las habitaciones tenía forma de ocho. Aunque en el medio no se cerraba por completo. Quedaba aproximadamente un metro para ir de un lado de la habitación al otro. A la habitación que estaba en el primer piso se accedía por una escalera caracol que llegaba justo al punto de separación de ambas habitaciones. El cuarto tenía dos ventanas que no estaban enfrentadas y esto fue lo que le dio al padre la idea. Si no estaban enfrentadas no podrían armar todo simétricamente, pensó. Pero el padre no tuvo en cuenta algo que los gemelos sí pensaron. La habitación no tenía simetría respecto de ningún eje, cierto, pero era simétrica respecto de un centro. El punto en donde estaba la escalera caracol. Los chicos muy rápido organizaron todo simétricamente respecto de ese centro. Realmente la habitación les quedó muy bien. Ahora concentremos nuestra atención en los cuadriláteros. Nuestro objetivo es averiguar si son o no son simétricos con respecto a posibles ejes y centros. Una buena manera de determinar los ejes de simetría es doblar la figura en el lugar que parece un eje posible. O si no, colocar un espejo sobre nuestro eje para ver si se forma el reflejo de la otra mitad de la figura. Ahora bien, si necesitamos detectar los centros de simetría, se puede clavar la figura en el centro. Después, la rotamos 180 grados hasta superponerla. ¿Cuáles son los candidatos a ejes en un cuadrado? Comencemos con las diagonales. Si lo doblamos por ellas, logramos superponer una mitad sobre la otra. Luego, podemos hacer lo mismo con las bases medias y también obtenemos una superposición. ¿Y cuál será el centro? Si fijamos el punto donde se cruzan las diagonales y las bases medias, podemos rotar el cuadrado 180 grados. Y vemos que logramos superponerlo. Es decir, que el cuadrado tiene cuatro ejes de simetría y un centro. En el caso de los rectángulos que tienen como ejes las bases medias y centro en el punto donde se cruzan, sus diagonales no son ejes de simetría. Mientras tanto, los rombos no cuadrados tienen como ejes sus diagonales. Los romboides tienen como ejes su diagonal mayor y, por ejemplo, un trapecio cualquiera que no sea isósceles, vemos que no tiene ejes ni centro de simetría. Algo especial ocurre con el trapecio isósceles, que es aquel trapecio en el que los lados no paralelos son iguales. Para obtener un trapecio isósceles, basta cortar un triángulo isósceles con una recta paralela a la base. ¿Tiene ejes o centros de simetría? Tiene un eje de simetría en la recta que une los puntos medios de los lados paralelos. ¿Se acuerdan de los gemelos, los hijos de mi amigo Roberto? Que hizo la casualidad que un día se les terminara la simetría. Sin darse cuenta, los dos participaron de un torneo de ping pong y uno salió primero y el otro segundo. El primero tenía un trofeo distinto al que recibía el que salía segundo y ninguno quería dejar de poner su trofeo en la habitación. Y así lo hicieron. A partir de ese momento, la simetría que tanto perseguían fue desapareciendo y cada uno siguió su propio camino. Ahora que crecieron, uno engorda vacas y el otro fabrica componentes para aparatos electrónicos. Uno se casó, el otro sigue soltero, uno es vegetariano y el otro si no come carne se siente mal. Eso sí, siguen siendo idénticos. Algunas letras de imprenta presentan simetría, como la A y la E. Las letras O, X y H tienen dos ejes de simetría que se cortan y por lo tanto poseen un centro de simetría. La simetría y las letras pueden crear algunas cosas muy divertidas. Una de ellas son los ambigramas. Pero, ¿qué es un ambigrama? Mejor escuchemos a un especialista. Los ambigramas se relacionan más con un aspecto de diseño. Primero, tomemos lo que son los ambigramas naturales. Los ambigramas naturales son palabras que se pueden leer desde distintas perspectivas, digamos. Por ejemplo, la palabra oso se le puede leer si se le aplica simetría horizontal. La palabra ama, simetría vertical. Y, básicamente, son pocas las palabras que son ambigramas naturales. Pero, en años recientes, se han desarrollado mucho estos conceptos a través del diseño gráfico. Con distinta caligrafía, con animaciones, se han podido generar ambigramas a través de los cuales una palabra se puede leer de distintos ángulos y de distintas maneras. Y mostrar en esa forma a través de la gráfica. Ahora vemos los palíndromos. Los palíndromos son las palabras y las frases que se leen igual, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entre nosotros los llamamos capicúa. Hay muchas palabras con estas características. Ananá, reconocer, radar. Y también podemos construir frases. ¿Acaso hubo búhos acá? ¿Acaso hubo búhos acá? Elba cortó otro cable. Elba cortó otro cable. En realidad, los palíndromos no son simétricos matemáticamente. Pero sí son muy divertidos. Pero mejor escuchemos a un experto en el tema. Un palíndromo viene de la frase griega palindromein, que tiene que ver con volver a ir hacia atrás. Eso es lo que significa. Y es una palabra, o una frase, o un número que se puede leer de adelante para atrás o de atrás para adelante. Cuando se trata de un número, decimos que es un número capicúa. En castellano hay muchos ejemplos de palíndromos. En todas las lenguas hay muchos palíndromos. Pero podemos pensar desde los más sencillos a los más complejos. El nombre Ana es uno, porque se puede hablar de adelante para atrás o de atrás para adelante. Y después podemos encontrar otros más largos, como la palabra reconocer, que es uno de los más largos en castellano. E incluso nombres, como la palabra Neuquén, que también es uno de los nombres de lugares más largos que son palindrómicos. Bueno, en otros idiomas también encontramos palíndromos. Hay uno muy famoso en inglés, que es Madame, I'm Adam, y que significa señora. Yo soy Adán, que supuestamente le dice Adán a Eva. Y que lo inventó el escritor irlandés James Joyce. Después en francés, Esop rest ici et sa repose. Que significa Esopo, está aquí y descansa. Pero encontramos básicamente en todos los idiomas. Cuanto más larga es la oración palindrómica, más complicado es retener un significado coherente. Pero se han llegado a escribir desde frases hasta oraciones e incluso novelas palindrómicas. Hay autores, hay un autor argentino que se llama Juan Filoy, que tiene como 8000 palindromos escritos. Después, bueno, como decíamos, el autor James Joyce, hay muchos autores muy conocidos. También encontramos palíndromos en la música y palíndromos en la naturaleza. Por ejemplo, en la biología, en el ADN, podemos encontrar palíndromos. También en la música hay compositores como Bartók o Stravinsky, que han compuesto obras musicales palindrómicas. Y también han combinado, por ejemplo, el arte y la música en una escultura musical, instalación reciente en la ciudad de San Diego. Han construido un puente que tiene elementos musicales que se pueden recorrer en una dirección o en la opuesta. Para celebrar un horario y una fecha palindrómica, a las 20.02 del día 20 de febrero del 2002, un diseñador de programas de computación americano diseñó un programa de computación que produjo la oración palindrómica más larga. Esta oración tiene más de 17.000 palabras. Y también hay otra curiosidad. En el Grand Palindrome, que es la obra francesa de palíndromos del año 1969, el novelista Georges Perec generó un palindroma que tiene 5.566 letras, que es un número palindrómico, y que es resultado de una multiplicación palindrómica. 11 por 232 por 11. Es una curiosidad, pero bueno, es una representación del ingenio que generan los palíndromos y que la gente demuestra a través de los palíndromos. ¡Qué interesantes y divertidos son los palíndromos! ¿Qué les parece este que encontré? Sé verlas al revés. Si se animan, prueben inventar algunos. Seguro van a surgir frases locas y ocurrentes. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! En el programa de hoy nos dedicamos a la simetría. Reconocimos casos de simetría en la naturaleza, las construcciones y en nosotros mismos. También aprendimos a buscar y reconocer los ejes y centros de simetría en cuadriláteros. Y nos divertimos buscando ejemplos de simetría o algo parecido, en el caso de los palíndromos, en letras y palabras. Como siempre decimos, la geometría y la matemática nos provee de elementos que nos permiten crear, inventar y hasta divertirnos. Ya seguiremos descubriendo y aprendiendo más. Pero mientras tanto, pueden seguir experimentando con simetrías y hasta inventar algunas frases muy raras. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!